Es el maldito sonido del barrio man Es el boom-bap casero Es el snack on the mic Escucha Blam, 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 blam Escuchala Es el cara a cara en inglés Este tema es corto, para que lo entiendan Mala mía quien se ofenda, mochadores apujan la cuerda Hablando paja de los míos, pero en eso no concuerdan Bájale dos antes que la batalla pierdan En mi crew se meten con uno, se meten con todos Hablan feo y el boom-bap casero lo saco del lodo La familia es lo primero de cualquier modo Están manchados y esa mancha no se la quitan con cloro Este es solo un desahogo Me estaba mierda en lo que piensen todos los mongolos La rima vale en oro, no me importa que no me cobre en el coro Esta mierda será una masacre Después de todos modos, de pola polo representando en alto mando No ve que es na en la calle se está desplazando Condungan mando, mientras mucho con su puntica su misma fama loca loca la están cagando Ahora dirán que es na anda lanzando No que va solo estaba pensando con letras practicando Y que muerdan los sapos que no andan lanzando Y de frente el pene con su boca loca la están cromando Hablan de seriedad, de las maldades que son tales Pero saben que el carro siempre de frente los chocarán Hablando de humildad, cantando café daddy Que maldad y quieren algún día asi el barrio representar Hablan de seriedad, de las maldades que son tales Pero saben que el carro siempre de frente lo chocarán Hablando de humildad, cantando café daddy, que maldad Y quieren algún día el barrio así representar Ando pendiente de hacer musica, no pendiente de bastardos Ando pendiente de la acústica y no quien quiera mocharlo Con rimas de largo alcance, ya perdiste tu chance men Apréndete a componer y luego tú te acercas Ven que te espero, ustedes dicen ser de tu hermero Nosotros somos el guero de las familias primero Aquí no nos pesa el tintero, uniéndonos con los sinceros Somos el renombre que te duele, ese boomback a cero Y se busca rapear, se busca crecer, este mejorar, este envejecer Este demostrar lo que sabe hacer, discúlpeme si lo ofendo No quiero que diga que estamos acá, solo charlando y mintiendo Prefiero hundirme la verdad, al ascender porque miento, mera Indaga primero será, no tienes como opinar Estamos movilizando el barrio y tu comunidad Mientras que usted lo que hace es vociferar Todo el trabajo que estamos haciendo de representarte Estamos camino a liquidarte Tienes hasta que termine este tema pa' escuchar Y después largarte, el ejemplo que tú quieres es imitarte La diferencia es que nosotros sí estamos sonando serio en todas partes Hablan de seriedad, de la maldad, de que son tal Pero saben que el carro siempre de frente lo chocarán Hablando de humildad, cantando gafetad y que maldad Y quieren algún día así el barrio representar Hablan de seriedad, de la maldad, de que son tal Pero saben que el carro siempre de frente lo chocarán Hablando de humildad, cantando gafetad y que maldad Y quieren algún día el barrio así representar A lo que yo compongo, inmortalidad le pongo Como alucinar con hongos mi mensaje de trasfondo Poco a poco explota el bombo que te gusta más que el porno Quedan locos mal del coco con trastornos y ojerosos Ni el paracetamol podrá aliviarte ese dolor Ni sacarte de la mente ese grandísimo mojón Por acción y reacción no se exponga exposición Solo organismos avanzados sobrevive en mi nación Que limo en la rima tu coco latina te traga la orina que te echo de arriba Mi voz se combina con letras asesinas que en calle camina y te rompe la silla No es culpa mía, tu mente vacía, tu alma dolía por mucha barría Agarre la vida que cuesta parría, pendiente de su vida, no mire la mía Como toda flatulencia se evapora su existencia Reacciona con violencia pa' después pedir clemencia Dejando en evidencia su carencia, resistencia Se le sale el caldillo cuando siente mi presencia Me disculpan los hipócritas, mi tensión no fue pisarlo Yo solo paso el rato y me paro un ratico a mi alí Por mi barrio que se llama San Joaquín de Turmero Juro que estos mediocres me mamaran el b*** Ah, ya, ese es Bumbap casero hermano BBC Crew, las casas se respetan, men Supuntan, me saben a mierda, ya Que les quede claro lo que se suman en esta Deja Gracias por ver el video.